Hola amor, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y cómo te fue en la universidad hoy? Ah, tienes que explicarme eso porque la verdad de ese tema no sé nada. Amor, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, si quieres voy a tu casa y vemos películas. ¿Tus papás van a estar? Ah, bueno, entonces aprovecharé y llevaré una pizza familiar. Sí, amor. Antes de llegar a tu casa voy a pasar por donde la agüe. Sí, a contarle lo de nosotros, que no somos amigos, sino novios. Yo sé que ella no va a entender todo. Amor, ¿sabes algo? Te amo. ¿No crees que ser homosexual debe dejar de ser un tabú?